Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar probando un nuevo producto novedoso Ya que a ustedes les encantan mucho estos tipos de videos Ya estuvimos probando una esponja de infusión de silicón Estuvimos probando un polvo que se convierte en crema Y el día de hoy vamos a estar probando un BB Cream Que según va a hacer que tu rostro se vea blanco Y ustedes saben que yo soy como medio morenita Entonces esto vendría perfecto Eso sí, ustedes pueden ver que mi cara es mucho más blanco que el resto de mi cuerpo Pero cuando yo vi esto yo dije, lo tenemos que probar, tenemos que ver qué tal Ya saben ustedes que los asiáticos les encanta verse siempre blanquitos Tener la cara perfecta Y según este producto va a hacer eso Así que si ustedes quieren ver si esto funciona Los invito a que se suscriban al canal, un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean las primeras en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y chicos, antes de comenzar les quería mostrar mi blusita Miren, es demasiado linda Es de Selena Por eso es que mis ganchitos son como fucsia, rosaditos Porque las letras de mi camisa son fucsia También espero y estén escuchando bien el audio Porque el día de hoy estoy probando un micrófono inalámbrico Quisiera ver si esto funciona Porque ya ven que a veces uno está grabando Y tiene que pararse de repente a buscar algo que se olvide Entonces utilizar un micrófono inalámbrico es perfecto Entonces díganme ustedes allá abajito qué tal se escucha el audio Si no se escucha bien, ustedes saben Volvemos nuevamente al micrófono anterior Pero ahora sí chicos, pasando a lo que vamos Es a probar este producto miniatura Porque es súper miniatura Me lo imaginaba un poquito más grande Dice que es de 20 ml Que es para todo tipo de piel Y que te va a proteger del sol Este es un BB Cream Y dice que te va a hidratar la piel Este producto lo estoy comprando yo en Ebay Lo pedí hace tiempito Ustedes saben que los productos que vienen de Asia Se tarda un montón de tiempo para llegar Entonces me duró un poquitico para llegar Me voy a meter aquí ahorita en Ebay Y le voy a decir lo que hace este producto Antes de que pasemos a probarlo Ok, dice que es 100% nuevo y de alta calidad Que vas a tener una hidratación larga Que es resistente al agua Y que se va a ver súper natural en el rostro Y se va a sentir muy ligerito Y tu rostro se va a ver muy suavecito Nuevamente que es waterproof Long wearing Que es anti-aging Que te va a hidratar Que no te va a irritar la piel Y que no te va a tapar los poros Dice que también es para todo tipo de piel Y yo quisiera mostrarles por acá a ustedes Miren el ejemplo que ellos ponen por acá Es como que de verdad esto va a ser eso Ustedes saben que mi piel no es perfecta Aunque ustedes siempre me lo dicen Yo siempre tengo como estas partecitas rojas Entonces esto sería perfecto Les voy a mostrar el ejemplo Para que ustedes vean Cómo según esto va a ser De que tú te pongas blanca De que tu piel esté blanquita y perfecta Como los asiáticos Y pueden ustedes ver ahí el before and after El antes y el después La personita es morenita Y tiene algunos defectos en el rostro En el momento de aplicarse este producto Pues miren cómo va a cambiar Dice también que te lo puedes colocar en las piernas Por acá te está dando como un ejemplo Miren ahí la diferencia de los brazos De cuando te lo colocas O sea, esto es como que wow Ahí te está mostrando que es waterproof Pero miren aquí De verdad que esto va a poder hacer esto La verdad es que me intrigaría ver Si de verdad esto funcionaría así Vamos ya a pasar a colocarnos esto Para aplicarnos esto Dice que solamente en tres pasos Dice que batas bien el producto Y que te echa el producto en la mano No directo a la piel Y que te lo empieces a colocar En todo el rostro Entonces vamos a ver Si esto es verdad Ya tengo mis manos limpias Por cierto Entonces podemos utilizar mis manos Vamos a hacer un ejemplo Primero en las manos Aunque mis manos también pueden ver Que es como más blanquito Que el resto de mi cuerpo Pero vamos a ver si funciona Porque de todos modos Soy morena Y también he escuchado Que muchas personas me dicen Que por qué digo morena Que si eso es algo Que decimos nosotros en Venezuela Y si a las personas Que son trigueñas Como le dicen ustedes Los mexicanos O las personitas De piel oscura Nosotros le decimos moreno En Venezuela Porque he leído muchos comentarios Que siempre me dicen ¿Por qué dice que eres morena? Entonces sí es Porque nosotros en Venezuela Le decimos morenas A las personas que son De piel oscura Pero vamos a colocar esto A ver si esto funciona Aquí en la mano Vamos a ver si funciona Ahora de tener el micrófono así Esta es una súper ventaja De que me puedo parar Sin ningún problema Y vamos a colocar este producto Ahí está Como pueden ver Es bastante blanco Vamos a ver En el momento que Lo estoy esparciendo Ustedes pueden verlo Es como Como que no se absorbe en la piel Pero al seguir esparciéndolo Y colocándolo Ahí pueden ver Cómo se aplica el producto Y miren chicos Déjenme bajarle a la luz Y ya con la luz Un poquito más bajita Pueden ustedes notar La diferencia Como que Sí me deja la piel Bastante Bastante Blanca Y me lo toco Se siente bastante ligerito Se siente como Si no tuviese Absolutamente Nada en la piel Y bueno chicos Ustedes lo pudieron ver Ahí Oh my god Sí me aclaró La mano Muchísimo Se siente bastante Ligerito En la piel Como si no tuviese Absolutamente Nada Y puedo decirles Que sí hizo que La mano se me viera Como más lisita Menos poritos Ya ven que Uno tiene como huequitos Por los pelitos Que uno tiene a veces Miren ustedes Ahí la diferencia Se ve bastante Bastante bien Pero vamos ahora A pasar a colocárnoslos En el rostro A ver qué tal Nos va a quedar esto En el rostro Voy a aplicarlo En la mano Como dicen ellos Y dice que Lo empiece a aplicar En todo el rostro Estoy sintiendo Que tiene un olorcito Bastante sutil Y algo que me gusta Porque por lo general Yo no soy muy amante De olores Pero este olor Es bastante sutil Es como De crema Para el rostro Ya que las cremas Para el rostro Por lo general Me gusta que tenga Un poquito de olor Como para sentirlo fresco Déjenme agarrar aquí Mi espejito Para poder verme Déjenme colocarme Ahora un poquito En la frente Y con la cámara Ya de cerca Quiero que ustedes Vean cómo se ve Este producto Primero que nada Pueden notar Que no se ve Para nada balanceado Colocarse productos Así como bases Es bastante complicado Con las manos Porque nunca siento Que queda igual Que colocárselo Con una esponjita Entonces ustedes Pueden notar Que tengo como lugares Parchosos Por esa misma razón Otra de las cosas No siento que me haya tapado O que mi piel Se vea hermosísima Siento que ahí Todavía pueden ver Mis imperfecciones La foto que ellos ponen Literal es La muchacha Con imperfecciones Y que al colocarse El producto Esto va a hacer Que la piel Se le vea Como una piel De coreanos Creo que este No es el caso Me pueden ver Bastante mis imperfecciones Miren aquí La pepita esta Que me estuve Que me estuve Jorungando Eso sí En el momento De colocarlo En la mano Ustedes pueden ver La diferencia En las manos Se ve bastante bonito Pero obviamente Nosotros no tenemos Imperfecciones En las manos Entonces Ahí lo pueden Ustedes Ver Todavía Se me sigue viendo Mis imperfecciones Vamos a colocarnos Una segunda capa A ver como se ve Con una segunda capa Yo aquí chicos Lo que parezco Es Gasparin Gasparin Totalmente Y bueno Ahí está Este producto Con una segunda capa Esto me da Demasiada Pero demasiadas Ganas De reírme Porque se ve Demasiado chistoso Como les digo Parezco Gasparin O la de los locos Adam O sea ¿Qué es esto? Pudiese decirles Que con una segunda capa Tapó un poquito Mejor Sin embargo Es un producto Que colocárselo Con los dedos No es lo mejor Porque ustedes Como les digo Pueden ver que No se ve Para nada Balanceado En el rostro No veo el sentido De haber hecho Este producto ¿Quién va a querer Que el rostro Se le vea Así de blanco? Yo personalmente Pienso eso Obviamente yo sé Que los coreanos Todos los asiáticos Les encanta Verse blanco Pero Así de blanco Me pareció curioso Y los quise probar Precisamente Por las fotos Que ellos mostraban De cómo iba a quedar La piel Pero esto De verdad No sería algo Que yo quisiera Que se me viera Así Para nada Y bueno chicos Ya aquí de regreso Como pueden ver Me hice Mi maquillaje Me tuve que quitar Lo que tenía En el rostro Porque O sea No lo aguantaba Es terrible Yo creo que este video Va a ser un video De esos Súper Mega feo De que A este punto Ni siquiera sabría Si lo iré a subir Pero obviamente Si ustedes lo están viendo Es porque al final Si lo terminé subiendo La verdad es que No entiendo Como el punto De hacer Este producto No lo entiendo Todavía Trato de ver En la descripción De la página Del producto A ver Cuál es la razón De esto Pero viendo aquí Las cosas Como ellos lo describen Es para Tener una piel Más bonita Más saludable Más blanca Pero en definitivo Yo no sería De esas personas Que utilizaría esto A mí personalmente Esto no me funcionaría Siento que esto sería Perfecto Para las personas Que son Extremadamente blanca Y que tienen Unas que otras imperfecciones Entonces colocarte Esto sería bueno Para esas personas Otra cosa También puedes hacer Si quieres verte blanca Porque eres morena Cosa que no le veo sentido Pero ustedes pudieron ver Que al colocármelo En la mano Pues miren La diferencia Se ve bastante bien Miren lo chiquitito Que es este producto Entonces usar esto Para todo tu cuerpo Esto estaría demasiado Difícil Tendrías que comprarte Unos cuantos más De esto Entonces Este producto La verdad es que No está aprobado Por mí No tiene sentido Yo no lo utilizaría Este BB Cream Para mí No Voy a ver aquí Rápidamente Los reviews De este producto A ver qué dicen Las personitas Hay mucha gente Que dice que Les llegó rápido Que es un producto Que está increíble Hay alguien que dice Que está súper Pero que es difícil De aplicar Que luego Que se lo empezó Como a difuminar Como les decía yo Que al principio Es como una textura Bastante rara Como que luego Que se lo empezó A difuminar Es fantástico Pero la personita También se lo está probando Como en la mano Entonces como les digo En la mano Funciona demasiado bien Excelente La mano Se te ve muy linda Muy parejita Pero en el rostro No Otra personita Dice por acá Que es un blanco delicado Que puede ver la diferencia De cómo se ve en su mano Y nuevamente También se lo está probando En la mano La mayoría de los reviews Es como que personitas Colocándoselos en la mano Por acá Hay otra persona Dice Que es un producto bueno Y que le gustó El resultado Y bueno Ahí la personita Se lo estuvo colocando Sí en el rostro A esa personita Sí se le ve bien Y viéndola así Es bastante blanquita No les quiero mostrar La personita Porque no sabemos quién es Otra personita Aquí también Dice que es un buen producto Pero también como pueden ver Se lo colocan en la mano Entonces Viendo aquí los reviews La mayoría de las personas Lo que hacen es probarlo En sus manos No como tal en el rostro Pero como les digo Las manos se ven perfectamente bien Hace que las manos Se vean súper bonitas Pero como tal En el rostro No se ve para nada bien Y bueno chicos Hasta aquí Este videíto Feo Súper feo Diría yo Espero que les haya gustado Si quieren ver otro videíto De probando productos raros Productos novedosos Solamente comentenme Allá abajito Y yo súper encantada Si les gustó el videíto No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y no se nos está viendo En el próximo video Chao Chao